Los estilos de pilotaje de Hamilton, Vettel, Verstappen y Button. El automovilismo, uno de los deportes más tecnológicos y difíciles de entender, tiene en las habilidades y estilos de los pilotos a uno de los principales atractivos para el espectador, unas habilidades y estilos cada vez más indistinguibles para los espectadores, debido a que los coches de hoy en día tienen más agarre, patinan menos, y en el caso de la Fórmula 1 tienen cabinas cada vez más altas, lo que dificulta más distinguir unos estilos de pilotaje que si existen, ya que hay muchas maneras de marcar un mismo tiempo al igual que dos futbolistas pueden marcar 40 goles de formas muy diferentes, estilos de pilotaje y natos con sus defectos y virtudes, ya que si bien hay casos muy obvios como los de Button y Hamilton en los que en la etapa en la que compartieron equipo se vio como eran pilotos tremendamente opuestos, con un Hamilton que al igual que Alonso parecía que se estaba peleando con el coche con constantes y agresivas correcciones al volante, algo que contrastaba mucho con los suaves movimientos de Button, si bien hay casos muy claros, la verdad es que hay estilos de conducción prácticamente indistinguibles, como puede ser cuando Vettel y Rikkonen son comparados o cuando Hamilton y Verstappen son comparados, por lo que voy a describir el estilo de pilotaje de estos cuatro pilotos, en base a una mezcla de mis impresiones personales y información que he recopilado de entrevistas a ingenieros y ex pilotos en diferentes páginas webs, El primer piloto del cual voy a describir su estilo de pilotaje es Lewis Hamilton, como bien puede intuir cualquier aficionado a la Fórmula 1, por los agresivos bloqueos, ver como se sube por los pianos, los adelantamientos al límite y su gran desgaste de los neumáticos, es que Hamilton indudablemente es un piloto muy agresivo, que aunque con el tiempo haya aprendido a ser un piloto que toma menos riesgos innecesarios en el cuerpo a cuerpo, eso no quiere decir que su pilotaje en clasificación y en el ritmo de carrera no siga siendo igual de agresivo, ya que como afirmó Mika Hakkinen, Hamilton pilota de forma muy extrema, sobreconduciendo el coche y llevándolo más allá de su límite con el riesgo que ello implica, radicando el mayor mérito de Hamilton en tener bajo control un pilotaje tan agresivo con el que pilotos como Maldonado sufrieron muchísimos abandonos, es por eso que Hamilton es todavía más letal en clasificación que en carrera donde tiene un menor margen de error. Entrando más en las facetas más ocultas de su estilo de pilotaje, la marca de frenos Brembo reveló en su libro Unstopable, que Hamilton insta a sus ingenieros a que se centren en el eje delantero de su coche para que pueda controlar mejor un eje delantero con el que en muchas ocasiones bloquea las ruedas, además de afirmar que el británico dejaba de acelerar en plena curva, y de que el único aspecto que limitaba su pilotaje es la temperatura de los frenos, siendo un piloto que tiende a sobrepasar el límite de adherencia de los neumáticos, seguramente por eso sea un piloto tan bueno en Canadá donde se requieren contundentes frenadas. Otro que analizó el estilo de pilotaje de Hamilton fue el entrenador de pilotos Scott Mansell, al compararlo con un Verstappen que sobre el papel tiene un estilo similar al de Hamilton con frenadas tardías que lo convierten en un gran adelantador, sin embargo según este afamado coach de pilotos, Verstappen y Hamilton se diferencian sustancialmente en la forma en la que trazan las curvas, ya que mientras Verstappen realiza las trazadas más simples en forma de V, que hacen que el coche vaya recto durante más tiempo, las trazadas de Hamilton y la mayoría de los pilotos son más redondeadas y constantes que las de un Verstappen que hace un giro de volante más brusco al hacer una trazada más cerrada, lo que según Scott Mansell, le proporciona un mayor margen de corrección ante cualquier error al ir su coche más recto, lo que según este coach, esta técnica de conducción tan simple que requiere menos concentración, le hace poder estar más pendiente de escoger mejores trazadas en lluvia o de escoger la mejor opción para adelantar, por extraña que parezca esta afirmación debido a la gran cantidad de incidentes que ha sufrido Verstappen, que según esta teoría se deben a un exceso de confianza. Mientras que la antítesis de Hamilton y Verstappen sería, un Jenson Button que a la vista de todo se pudo ver como en McLaren era un piloto opuesto a un Hamilton, con el que demostraba una manifiesta inferioridad en cuanto a velocidad pura, con un dato muy revelador como el de que entre 2010 y 2012 Hamilton logró 9 poles por solo una de Button, además de que de las 15 victorias logradas por Button en la Fórmula 1, tan solo 8 fueron saliendo desde la pole, sin embargo está claro que en los sábados no radica el punto fuerte de un Jenson con una forma de ver las carreras bastante especial, ya que tal y como declaró, el no disfruta con el desafío de llevar el coche al límite peleándose con la máquina como lo haría Hamilton, Button disfruta de la competición en carrera, comparándola con las carreras de triatlón que disputa como pasatiempo, algo que se reflejó en sus victorias en Australia 2010 y Canadá 2011 basadas en remontadas a base de constancia y inteligencia con una mentalidad a largo plazo, y con una sorprendente habilidad para pilotar sobre asfalto mojado, un piloto fino que rinde mejor en circuitos con curvas más fluidas y con chicanes rápidas como en Melbourne, Suzuka o Monza, que en los circuitos de Tilke con curvas lentas después de rectas larguísimas donde tenía un peor rendimiento, un Button que idolatró a Prost en su infancia, logrando tener un estilo de pilotaje muy similar, suave y preciso, que desgasta poco los neumáticos, los frenos y la mecánica del coche, un estilo que le hace cometer pocos errores y que según su ex ingeniero en McLaren Tomestalar, es muy suave con el volante, pero que sin embargo sus pies se mueven muy rápidamente con los pedales con movimientos rápidos, equilibrando el coche con el freno y el acelerador. Otro piloto al que se le podría considerar suave con el volante vista Susan Boers sería Sebastian Vettel, sin embargo el alemán lleva el coche más al límite, pero no en las frenadas como lo podría hacer Hamilton, sino en la forma de trazar las curvas, llevando al límite la aerodinámica del coche en las curvas largas con trazadas agresivas y precisas que aprovechan todo el ancho de la pista, es por eso por lo que seguramente su combinación con Adrián Neu y Enregulla con los escapes soplados fue tan letal, la razón por la cual Raikkonen rindió mejor al lado de Vettel que cuando compartió equipo con Alonso al tener un estilo más parecido, la razón por la que Ferrari construyó en 2017 un coche con una carga aerodinámica tan alta, y la razón por la cual fue aplastado por Ricciardo en el 2014 con unos coches con un agarre mucho menor en las curvas. Por lo que este ha sido mi análisis de los estilos de pilotaje de estos cuatro pilotos, basado en conclusiones sacadas en base a la información que he podido recopilar de los estilos de pilotaje de Hamilton, Vettel, Verstappen y Button, esto es lo más claro que he podido sacar de un asunto muy complejo que seguramente tan solo los pilotos y ingenieros metidos en el gran circo con acceso a las telemetrías de los pilotos comprenderán a la perfección. Eso ha sido todo. Hasta la... ¡Gracias!